Nuestro proyecto titulado Mejoras de Visibilidad y Accesibilidad Web para el Acceso Efectivo, Inclusivo y Equitativo a Recursos Educativos Abiertos de Calidad se desarrolla en concordancia el objeto de desarrollo sostenible de la UNESCO, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje, así como el objetivo de reducir la desigualdad en y entre los países durante la vida para todos. De acuerdo a la IFLA, el acceso a la información es un derecho humano básico que puede acabar con el ciclo de pobreza y apoyar el desarrollo sostenible. Esto se convierte en un reto cuando nos enfrentamos a situaciones de vulnerabilidad por discapacidad o diversidad funcional. Naciones Unidas reconocen y promueven la educación inclusiva a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida y hacen un llamado a que se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social de conformidad con el objeto de la plena inclusión. La declaración de Incheón invita a movilizar a todos los países hacia el desarrollo sostenible en lo relativo a la educación y sus metas para transformar vidas mediante una educación renovada y transformadora, teniendo a la inclusión y a la equidad como piedras angulares. Asimismo, promueve oportunidades de aprendizaje de calidad en todos los contextos y niveles educativos. De acuerdo con el INEGI, en el año 2014, el 6% de la población mexicana, aproximadamente 7.1 millones de personas, manifestó tener algún tipo de discapacidad. 15. México aprueba un tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Las instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales, la iniciativa privada y la sociedad en general deben sensibilizarse y actuar en consonancia con los propósitos descritos. Este proyecto de innovación se busca consolidar y compartir en abierto un modelo aplicable a repositorios digitales para la conversión y publicación de recursos educativos, particularmente del formato TESIS, en los que el contenido se ha preparado para ser presentado con un enfoque centrado en el usuario, es decir, que permita una mucho mayor interacción, usabilidad y accesibilidad, asegurando la visibilidad en diversos tipos de dispositivos, incluyendo salidas hacia formato de audio e impresión en braille. Se emplearán mejores bases de interfase y contenidos para TESIS XML, así como una mejora de herramientas como un visor XML. ¿Quieres formar parte de esta iniciativa? ¿Estás interesado en aplicar en tu institución, biblioteca o repositorio digital? ¡Contáctanos! ¡Gracias! ¡Gracias!